Música Pues el invitado de hoy, cuando estaba pensando en la manera de presentarlo llegó a una reflexión, porque al final me siento identificado en alguna parte con él y es que hoy en día hay gente muy capaz de hacer varias cosas, ¿no? que al final se encasilla siempre a la gente en alguna profesión, en algún, pues ya que se es cantante, artista, futbolista, y hay gente que al final es capaz de hacer más de una cosa y con éxito el invitado de hoy se denomina en su propia biografía de Instagram como cantante porque a punto está de salir su nuevo single pero además es un actor de éxito porque en una de las mayores películas y mayores producciones que ha hecho ha sido un éxito, 12 guayas ha ganado la Sociedad de la Nieve Bienvenido, Juan Icar, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirme Hola ¿Qué tal, todo bien? ¿Cómo ha sido tu llegada a España? Mi llegada a España ha sido un poco caótica, como todos saben esto lo van a ver después seguramente, pero bueno llegué a Madrid, problemas en el aeropuerto, problemas con las maletas aquí también para venir a Barcelona también, medio que perdí el tren, no sé qué pierdo tiempo, se me caen las cosas, estoy lleno de regalos aparece la gente y me llena de regalos más y no sé qué hacer pero bueno, bien, bien Vale, yo al final te he definido como cantante, actor tú a ti mismo, ¿cómo te definirías? Yo me definiría, es que me defino por momentos, en este momento soy más cantante pero yo soy un montón de cosas, la verdad, como que no puedo definirme y encasellarme en absolutamente nada, soy actú, soy actor, hago música, soy medio influencer porque también estoy mucho en redes sociales, soy streamer porque streameo y me va muy bien en este momento pero bueno, un montón de cosas Eso es bonito, no encasellarse, a mí parte me pasa porque yo al final estoy en la elección española de taekwondo, a la vez hago periodismo y al final eso es bonito porque la gente no sabe cómo definirte y al final eso es bonito tú al final cuando te preguntan qué eres, qué dices, un poco de todo Lo que digo usualmente, hasta hace poco, 26 años no soy actor porque si me reconocés, me reconocés por la película pero ahora ya como ha crecido más mi perfil en otros aspectos, siendo que ya puedo decir lo que yo quiera Vale, vamos a ir un poco así hablando en orden cronológico de lo que ha sido tu vida porque en el caso de la peli, de la sociedad de la nieve, ha habido actores que antes no habían hecho nada y tú realmente sí que pues ya eras un poco influencer, ya en Twitter te gusta mucho el Twitter hemos estado leyendo bastantes cosas de tu Twitter, ya nos explicarás más adelante algunas funes que has tenido también porque es hoy en día, pasa a menudo a la gente que está muy expuesta y cuéntanos un poco, ¿cómo era tu vida antes de la peli? ¿Mi vida antes de la peli? Yo casualmente antes, bueno cuando estaba haciendo el casting de la película yo estaba ya grabando otra serie, que es una serie juvenil para Prime Video y yo era medio el coprotagonista, el interés amoroso de la... y esto musical, viste todo como medio en estilo violeta Vale Y nada, estaba haciendo eso que era otro tipo de cosa a mí me gusta mucho lo que es lo juvenil, lo musical porque me crié viendo eso y hago esto porque vi eso y porque consumí eso siempre y quería estar en la tele haciendo eso Pero bueno, pasó de eso a esto Pero bueno, he pasado por un montón de cosas yo he trabajado en esto, he hecho realities de canto he trabajado de camarero Un poco de todo He sido extra Un poco de todo Y al final, dices que te gusta más lo juvenil porque era lo que más consumías, ¿no? De pequeño Claro, me gustaban en ese momento muchísimo más lo juvenil porque siempre me crié viendo novelas de Cris Morena No sé si aquí llegan las novelas de Cris Morena pero todo lo que es Rebelde, Wey, Casi, Ángeles, Floricienta yo era fan número uno, sigo siendo fan número uno No, eso está bien, está bien Al final la gente, cuando va creciendo siempre quiere como hacer cosas de adulto pero que quieras mantenerte en cosas juveniles Y por ahora, estoy joven Estás joven Claro que estás joven No, aparte tienes apariencia de persona juvenil hay gente que a lo mejor más joven tiene ya apariencia de persona adulta No, no, tú tienes la imagen de influencer aparte Vale Hay una cosa que me choca porque creo que lo hemos visto en alguna entrevista o algún documento y es que a tus padres no les gustaba mucho la idea de que fueras actor Eh, no ¿Por qué? Cuando era chico Porque no les gustaba Yo tengo una familia muy conservadora, cristiana pero más allá de lo que sea cristiano, yo soy cristiano pero más allá de eso era como que las familias de allá cuando vivís alejado de la capital alejado de lo que, de donde suceden las cosas Eres muy de pueblo Alejado del ambiente, claro Vale No conoces como es el ambiente, viste, artístico entonces tenés los prejuicios que todo el mundo tiene que el ambiente artístico es esto, que es medio oscuro que hay gente mala, que tal, tal, tal entonces yo creo que era más por el miedo ese a que me puedan llegar a hacerme daño a mí que no me dejaban ni ir a teatro no me dejaban, no sé cosas que yo quería que tengo 8 o 9 años que la peleo para que me dejen Y cuando los convences, entonces me dices, mamá que sí, que quiero ser actor, que quiero ser cantante o sea, porque al final todo lo que haces es algo que estás muy expuesto porque cuando streamear, como cantar, es todo arte y exposición No, ellos hoy en día están re felices y todo el tiempo me preguntan, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Suben las cosas que yo subo? ¿Las cosas que suben los seguidores? No, y yo creo que no hubo un punto de quiebre que yo les dije, voy a hacer esto sino que yo lo hice directamente y me mandé y capaz que me mandaba a escondidas y hacía lo que yo quería pero hubo un momento en la edad que la adolescencia capaz que decís ya está, yo hago la mía y listo ¿Y estudios? ¿Estabas haciendo algo antes o qué? ¿Estabas estudiando alguna cosa? Y yo me inscribí a varias carreras quise empezar a hacer administración de empresas después aduana No te pega, eh, administración de empresas, eh También me inscribí en la Universidad Nacional de Artes para hacer actuación pero ni siquiera llegué a ir bueno, fueron años que no sabía tampoco qué hacer porque de repente también ser actor no es fácil es, che, voy a estudiar actuación bueno, y es como está como esa cosa de, ¿qué vas a vivir? te vas a morir de hambre, viste, como Ya, a ver, realmente el mundo de la actuación si tampoco consigues un papel como el tuyo consigues por tus propios medios destacar como influencer es difícil Es muy difícil hay que tener mucha suerte y esperanza y, viste, como tirar adelante todo el tiempo y producirse también autoproducirse es lo que más retúa a nivel también mental ¿A ti cómo te pilla lo de que te enteras que hay un casting para una producción? Es que el casting fue público para todo el país para todo el país para todo Uruguay y Argentina y pilla porque todos mis amigos estaban haciendo el casting no hay persona que yo conozca que no haya hecho el casting para hacer la nieve y, de hecho, a mí me llegó porque lo estaba haciendo mi amigo mi mejor amigo en Aui me dice, che, yo voy a ir con el casting no sé qué yo había mandado a la búsqueda no me habían contestado y me dice, yo voy a ir con el casting lo llego con la grabación con el self-tape y le digo, ¿a dónde mandaste? porque a mí no me contestaron y me lo manda el mail lo mandó mando ahí y ahí empieza pero antes no me habían contestado ¿y qué tal lo llevaste tú? ¿lo de ser online? ¿de este tipo de casting? ¿las videollamadas? ¿toda esta parte? bien, ¿no? al final bien, bien más fácil que ir, la verdad porque aparte fueron cinco etapas hasta que haya un casting presencial entonces ir cinco veces no hubiera estado divertido a mí me ha interesado mucho saber la reacción que tú tienes cuando te dicen que vas a hacer esta peli ¿cómo reaccionas a eso? me acabo de hacer acordar que tengo las reacciones tengo un video con las reacciones de todos pero no la han subido todavía y yo no me la esperaba la verdad porque después de cuando volvimos de Uruguay que el último casting fue en Uruguay a cada uno le iban llamando quedaste, no quedaste quedaste todos los que yo veía me había hecho amigo en el casting habían, estaban quedando casualidad y a mí pasaron días y días y no me llamaban hasta que un día me llamó Berch la directora de casting coach actoral me dijo che, ¿estás para hablar un rato del casting? no sé qué y dije está mal abrí Zoom y me dijo bienvenido al avión y fue como wow voy a cambiar la vida me voy a otro país ¿y tú te esperabas que fuera a tener tanto éxito donde te estabas metiendo? no para nada o sea me esperaba que sea una película de la hostia pero no me esperaba que tenga el recibimiento que tiene que tú 12 gollas y ahora los Oscars ¿viejarás a los Oscars o no? sí ojo eh ahí alfombra roja estarás con un montón de personalidades tenemos que andar está de ilusión ¿no? sí o sea no sé si voy a entrar porque es muy complicado pasar a los Oscars vale pero bueno voy a estar ahí tratando 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 ¿hay alguien que te haga especial ilusión de ver los Oscars si vas allí? ¿algún actor en especial que digas es mi sueño? ah Margot Robbie tendría que verla Robert Downey Jr no sé si estaba nominado Kealia Murphy lo diría pero siento que no le gustan las fotos ni esas cosas ¿crees que vais a ganar el Oscar o no? no te voy a responder sinceramente no te voy a responder igual lo sabes ya o sea yo tengo una respuesta mega esa pero prefiero me va a quedar vale 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 me parece bien yo creo que lo vais a ganar ok yo te doy mi opinión yo creo que lo vais a ganar porque yo he visto al final hay mucha competencia las otras películas son muy buenas pero yo creo que todo lo que ha dado para hablar la vuestra creo que es la mejor ojalá vale respecto a la peli hay un tuit que tú pones en 2020 que se hace bastante viral y es que dices que no durarías ni dos días en el avión cuando ocurrió esta catástrofe si es pensando lo mismo siento que soy una persona con mucha mala suerte y como que ahí no quiero hacer alusión a la muerte y nada pero siento que me moriría rápido como que nada más estrellándote estrellándome pero pero el último siento que tengo como mucha mucha garra entonces capaz que puedo llegar a sobrevivir cuestión de suerte hablando de sobrevivir quiero quiero saber lo que significa para ti conocer al superviviente porque en tu caso al contrario sí que conoces al superviviente al propio superviviente y cómo es para ti ese momento cómo lo conoces qué te cuenta y con nosotros fue muy loco para todos porque conocer a la persona que vas a interpretar es muy raro ya no sabés qué hacer qué decir que yo tengo que imitarte y decís como no tengo que imitarte tengo que hacer de vos pero cómo hago de vos si la persona que eras hace 50 años no sos la misma persona sos una persona grande de 70 años cuando tenías 20 eras otra persona hacías otras cosas hablabas diferente era como bueno tengo que interpretarlo y tengo que entender su cabeza cómo funcionaba en ese momento y él me recibió él y su familia me recibieron con los brazos abiertos en su casa todo el tiempo hoy hablé con ellos siempre están en contacto pero él realmente te cuenta cómo era te dice qué expresiones utilizaba qué cosas te contó para que tú pudieras preparar el papel me contó principalmente cómo era su su día a día cómo se llevaba él con las personas que estaban ahí cómo fue su cómo él lo invitaron cómo terminó ahí y cómo hacía él para sobrevivir también qué es lo que hacía cómo trabajaba él se arrastraba porque no caminaba entonces tenía que arrastrarse de determinada manera entonces me enseñaba eso como cosas más físicas y más de entender yo cómo cómo me relacionaba con los demás ¿y él se quedó contento con cómo te interpretaste su papel o no? sí obvio más que cómo lo interpreté está contento porque por primera vez capaz se lo ha mostrado en una película que en Viven no aparece él no aparece en Viven ¿y por qué? ¿se sabe por qué? no sé la verdad es curioso al final la gente me he cansado de escuchar las pelis igual gente que bueno que por molestar siempre tiene algo de decir y dice no si La Sociedad de la Nieve es como vive es como pues mira tiene detalles que yo he visto las dos películas y que no que sea que La Sociedad de la Nieve que tal y como está grabada es un espectáculo o sea y al final las dificultades que tiene ¿tú cómo llevaste el rodaje las dificultades que hubo para hacerlo que empezasteis con COVID y todo? sí fue fue difícil para todos empezamos con COVID ya acá en Barcelona cuando estábamos enseñando teníamos COVID que nos contagiamos que estaba todo el tiempo la pandemia entonces no podíamos hacer otras cosas más que con nosotros mismos y en grupo y a veces casi no como que nos dividían para no estar contagiándonos si es que había casos de COVID pero y bueno después igual se liberó bastante con el correo de los meses que fue deliberándose eso pero asumándose más problemas como bueno el dejar de comer el día a día que era difícil porque te levantabas muy temprano tenías que ir a maquillarte una hora y media pedir pelo vestuario ir de la montaña que tardabas una hora en llegar y ver lo que te quedaba de día que ibas a estar ahí con los pies en la nieve y decir bueno tengo que trabajar ¿y cómo me llevabas el frío? ¿lo aguantas bien el frío? no yo soy muy friolento me pasa lo mismo no sé cómo lo llevarías yo pensé que iba a volver con una capacidad de supervivencia el frío mucho más grande como que bueno ahora vuelvo a Buenos Aires el frío no va a pasar nada no va a afectar me afecta al doble el frío vengo de Madrid bajé del aeropuerto salí hace frío en Madrid estos días ayer antes de ayer Madrid nevó y cuando salgo a la calle estaba tipo así temblando porque no podía más ¿quién diría que has hecho ese papel? sí muy loco al final pero hace tiempo ya que he terminado los rodajes o sea hace dos años hace dos años ya dos años ya ¿y cómo te cambia la vida después de ese rodaje? y me ha cambiado la vida muchas cosas la verdad más que nada ahora porque yo por ejemplo el año pasado 2003 yo no trabajé uno piensa que bueno si participaste en una película de esta el director pero hoy en día el currículum no te marca la cancha hoy en día te marca la cancha como vos te muevas también imagino los manager agencias o más lo que es la persona eso la suerte la suerte y que al director de casting le gustes capaz que ni siquiera sos actor y le gustas y hay una persona que al lado tuyo tiene un currículum mucho más grande y mucho más profesional claro no profesional como que actúa más pero vos tenés una energía y una personalidad que es más para el personaje entonces queda vos pero al final en esta peli también en parte se beneficia a vosotros porque no escogen actores ya muy famosos con un currículum al final eso a vosotros se beneficia eso a mí me benefició porque yo hace dos años no era nadie ¿entendés? como que y muchos de los chicos que hemos quedado en la película la mayoría super amateurs super recién estudiando viste y hay chicos que ni siquiera eran actores y los ves en la película y son increíbles es que no parece yo cuando me entero de que no erais actores bueno que era vuestra primera gran película yo no me lo creía porque es que no no se nota para nada no no es que no es son actores son tienen personalidades y tienen un carisma y tienen una una labia y una mentalidad viste de persona actor viste como nos construimos todos gracias a bueno a Jota gracias a a Verge a Gustavo Zafores a Emilia que estuvieron tipo todo el tiempo ayudándonos desde acá Barcelona estuvimos dos meses acá y todo el rodaje es lo que te iba a decir que una de las cosas que siempre destaca Jota que esta pregunta es Alicia Blas es que al final construisteis como una sociedad entre vosotros os conocíais mucho sabíais como trabajar entre vosotros y esto se ve reflejado parecís una familia y al final eso también es lo que había detrás de cámaras al parecer si somos una familia si si igual fue con el tiempo construyéndose porque es como vivir un trauma cuando vivís un trauma quedas unido por ello no es un trauma pero es una experiencia super dura para nosotros fue duro y fue una una viste una como se llama pero fue una experiencia super dura para todos y fue viste una locura vale y tú el tema de las bajadas de peso subidas de peso tú tuviste algún problema porque no sé si leí bien que tú subiste mucho peso y quizás subiste de más y luego tuviste que hacer una una bajada a sprint como como fue si yo subí 7 kilos eh que me habían pedido para la prueba de cámara que era no sé una semana antes del rodaje que se empiece a rodar subí 7 kilos y cuando hicieron la prueba de cámara dijeron estás medio gordito te pasaste y aún así me faltaban 2 kilos para subir porque nos habían pedido una determinada cantidad de kilos y me dijeron estás medio gordito tenés que bajar 4 kilos quedaba una semana para empezar el rodaje tenés que bajar 4 kilos para el lunes que viene ¿cómo lo hiciste? y encima lo peor de todo es que justo esa semana nos agarró COVID entonces estuve encerrado en una habitación nací 2x2 en un hotel tenía que bajar 4 kilos sin comer sin comer entonces bueno hago ejercicio en un pasillito hacer ejercicio dejar de comer darle a sopa 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 y pude llegar es una historia es una historia curiosa porque los deportes que son de combate como el mío tenemos que perder peso para competir y nosotros también perdemos en mi caso 5 kilos la semana de competición pero claro al final tienes dos entrenamientos al día saunas que pierdes líquidos o sea tienes todas las herramientas encerrado en una habitación y sin experiencia me gustaría saber cómo lo pasaste mal ¿no? lo pasé mal sí, sí, sí pero ¿te llegaste a deshidratar o solo era hambre? porque eso es importante solo era hambre yo me di cuenta del tema de la deshidratación mucho tiempo después de que empezamos a adelgazar vas encontrándole como los atajos al adelgazamiento así de este tipo y al principio no sabíamos nada que si dejo de tomar o si me deshidrato o si voy a un sauna y se me va el vapor ¿viste? como que bajo de peso o cuando te cerras en la bañera ¿viste? bajás de peso porque te deshidratas pero no sabía eso bueno, al final eso para la próxima vez si te pasa porque bueno hay películas que los actores hacen locuras para llegar al peso y quiero ir un poco a lo que es la peli a lo que son escenas y preguntarte ¿cuál es la escena que más te gustó rodar? personalmente que más hayas disfrutado que tengas en mente la escena ¿qué más me gustó rodar? me gustó mucho rodar la escena del aeropuerto ¿la llegada? sí, la llegada cuando estábamos todos ahí en el hall del aeropuerto que estábamos todos todos porque bueno la escena del accidente que rodamos en Madrid que estábamos estábamos casi todos faltaban algunos chicos que no habían podido estar en esa etapa pero en el aeropuerto estábamos en Montevideo que es más o menos nuestra casa estábamos al lado de Buenos Aires y estábamos súper tranquilos era el día muy bien nos llevamos muy bien era medio verano estaba bueno estaba lindo y estábamos todos ¿y luego la peor parte? y en la luz y lo que te habrán dicho sí, lo que te habrán dicho Blas también creo en la luz que fue durísimo para todos fue duro por el frío por las cuestiones técnicas de rodar una escena así y muchas otras cosas más hay una cosa que dice Bayona en el documental de Netflix que hay sobre la peli que dice que al final cuando recogen el avión al final de la peli sentís realmente que estáis como eso como siendo rescatados de verdad ¿por qué? y porque es que se sintió así porque estaban nos estábamos yendo a casa porque esas escenas se grabaron fueron las últimas escenas de montaña entonces grabamos eso y nos volvíamos a Buenos Aires después de ¿cuántos? siete o ocho meses que no habíamos vuelto a nuestra casa y que no comíamos bien y que estábamos lejos y extrañábamos un montón y era como por favor nos sacan de esto ya para el fin ¿y cómo fue tu estancia? me importa porque la gente que viene de fuera de España y viene a España por primera vez ¿qué opinas de España en general en tu larga estancia? ¿qué opinión? ¿qué cuestiones? ¿tu estancia en España lo que es la comida la gente todo lo que es España lo que engloba? espera que tengo que filtrarme porque yo soy muy polémico lo sabemos lo sabemos no la verdad que nos recibieron muy bien en el equipo en general se armó una familia también no solo con los actores sino que con el equipo de la película maquillaje peluquería vestuario técnicos estábamos todo el tiempo juntos salíamos juntos íbamos a cenar juntos acá a Bandallá aquí también en Barcelona la verdad que el equipo que era un equipo español el equipo de todos españoles la verdad que nos trataron muy bien y ellos también lo dicen mucho como que nos hicimos sentir familia no sé si aquí pasa en otros rodajes de películas y series que los actores interactúen 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 y se lleven bien con técnicos que se lleven bien con gente que son de otras profesiones en los proyectos es difícil yo creo que es algo muy difícil yo he escuchado que no son mucho más cerrados los actores aquí y nosotros la verdad que argentinos y uruguayos nos importan cuernos somos todos familia somos todos trabajadores laburantes también la causa de la película ayuda y luego que también queráis todos jóvenes más o menos o sea que edad acelerada media 20 años entre 20 y 30 entre 20 y 30 al final eso también la calidad humana de las personas eso es muy importante una de las preguntas que me gusta hacer siempre a gente fuera de España es ¿cuál crees que es la diferencia principal entre Argentina y España? déjame pensar espero que no sea la misma respuesta que no está difícil ¿cuál es la diferencia entre Argentina y España? Argentina y España somos mucho más pasionales los argentinos puedo estar de acuerdo somos mucho más cariñosos siento que como que aquí se asombran capaz cuando bueno no sé capaz que estoy confundiendo el país pero aquí se asombran cuando no sé nosotros nos damos un beso con los hombres nos saludamos con un beso ¿viste? todo el tiempo es como mucho cariño entre hombres es menos común claro y en Argentina es todo el tiempo abrazo, beso todo el tiempo entre nosotros mucho amor mucho cariño eso es mucho mucho de lo que es ser argentino y en España son un poco más fríos un poco más distantes pues si crees que en España somos fríos no quiero no quiero imaginarme cuando vaya a ser un país del estilo Noruega Alemania allí son gente que prácticamente ni se toca o sea para saludarse son faltas de respeto nosotros no podríamos la verdad pero tienen que aprender en España a la salud es un poco la masculinidad frágil chicos ojo ese tema cuidado cuidado con la masculinidad frágil que en España hay gente que igual no lo lleva bien pero si yo estoy totalmente de acuerdo y creo que al final el contacto es una forma de expresar cariño hay gente que lo lleva mucho más pero es una forma de expresar cariño y ya está o sea vamos a irnos a una parte de la película que es un poco el impacto todo lo que todo lo que tiene que ver con el impacto de la peli y yo te quiero preguntar porque al final hay mucha gente que tiene éxito en redes sociales pero porque tiene alguien detrás que le asesora que le dice haz esto di esto haz lo otro tú todo lo que haces sale de tu cabeza de hecho en este momento estoy pensando me habré liado alguna palabra y me van a cancelar por eso no he dicho nada malo que me van a cancelar de repente España me va a odiar de momento estamos vivos ok 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 no así todo lo que pongo lo pienso al segundo y no me lo repienso y por eso me lío muchos problemas vale vamos a irnos a Twitter que es un capítulo que yo sé que ha habido ha habido funas no sé ahora mismo se denominan funas ¿qué ha pasado con Twitter? porque recién has tenido algún que otro alguna que otra funa por algún comentario que has hecho ¿cuál es la pregunta? ¿cómo gestionas eso? mira al principio yo decidí o sea yo soy muy bueno soy muy confrontativo entonces me gustan y no me gustan las injusticias cuando siento que algo es injusto lo peleo lo lucho entonces cada vez que me bardean cada vez que me y es todo el tiempo vale cada vez que me citan un tweet cosas feas primero me da una pregunta es como che ¿cómo puede ser que haya tanto hate tanto odio en palabras y tan deliberado como no te pesa insultar sin filtrar tanto viste como bueno tienen perfiles que no tienen fotos de ellos no tienen nombre y nada pero que loco que haya tanta gente que no tenga filtro para insultar y agredir y eso me aparece todos los días cada vez que lo leo pienso eso ¿cómo puede ser? yo no me daría el cuero para estar bardeando tanto y al principio bueno contestaba porque me da bronca porque te picabas sí me enojaba ¿qué te pasa? pero ahora ya está tengo que dejar que la gente va a hablar igual ¿te afecta a nivel emocional eso? me afecta sí me afecta no voy a decir que no me afecta porque te afecta hay veces que me preocupo mucho más que otras porque no sé o me inventan cosas o me buscan viste tweets cuando tenía 14 años eso tiene mucho peligro porque además de un futbolista más de un cantante se le buscan tweets 2013-2014 que tienes 12 años que tienes 15 años que no sabes realmente el significado de muchas cosas de nada y no tiene sentido pero bueno la gente va a hablar siempre no no la gente va a hablar siempre y tú lo llevas bien emocionalmente espectacular pero bueno trato de surfiar todo lo que puedo yo tampoco lo entiendo al final a mí me pasa una cosa que obviamente en menor medida porque yo también al trabajar en el fútbol ya sabes que la gente en el fútbol es muy pasional y cuando hablas mal de un equipo los del equipo contrario bueno pues pasa un poco y al final tú no entiendes como la gente con temas que son tonterías porque al final son tonterías entre comillas la gente es capaz de insultar tú ¿qué solución le pondrías a eso? ¿cómo solucionarías el tema del hate? siento que en el fútbol igual es más de los hombres que les los vas al ego le picás al equipo de ellos y es como no no puedes y es más viste de insulto de hombre pero en general después a los haters de twitter no sé ¿tú crees que si por ejemplo en twitter o en instagram o cualquier plataforma tuvieras que poner tu dna para registrarte y poner tu nombre auténtico la gente se animaría a insultar como lo hace? no para nada para nada no porque de hecho el 100% de la gente que me bardea no tiene ni foto ni nombre pero bueno la gente yo también trato siempre de decir la gente desde muy chico yo digo cuando una persona es tan tan pasional para lo malo para agredir para odiar es porque tiene un detrás un trasfondo de dolores y de problemas y de cosas que le han sucedido con su familia con su vida entonces todo lo que le pasa lo vuelca a una red social y trato de entender eso todos los días cada vez que me insultan porque si no tengo que estar enojándome con todo el mundo y trato de entender siempre a las personas por donde viene la bronca vale vamos a dejar lo malo de lado que tienes las redes sociales vamos a lo bueno ¿cuáles son para ti las claves para tener éxito las redes sociales? no lo sé ¿cuál crees que tú o sea cuál crees que es la clave o qué cosas haces bien tú que sientes que son culpa del éxito que tienes? no sé yo yo tuve suerte tuve suerte y constancia constancia bueno es una de las partes pero para todo con suerte constancia y también no sé la verdad porque yo estoy en redes sociales hace años y nunca me había ido bien nunca me habían puesto cosas como me ponen ahora cosas lindas ahora es el y a mí me ayudó muchísimo obviamente la película yo estoy acá por la película porque fue una plataforma para mí yo la usé de plataforma y la sigo usando de plataforma y es también mi currículum y es mi vida pero nada es mucha suerte constancia y creatividad pero muchas veces también la gente te sigue porque hay algo que le gusta de ti de tu persona más allá de lo que seas como actor lo que seas como cantante ¿qué crees que es lo que le gusta a la gente de ti? una persona que entra al Twitch de Juan y Cara a las 6 de la tarde en Argentina ¿por qué entra? no sé eso no lo quiero responder pero siento que le gusta como mi personalidad como mi mi manera de afrontar la vida y hacer las cosas y yo como soy yo lo de Twitch es curioso porque hay datos de estos días que me fascinan porque en España al final hay muchos streamers de mucho nombre y es un mundo que está muy de moda ahora mismo Ibai el Chocas un montón de gente que todo el mundo está en Twitch ahora mismo y el otro día creo que fue el día 24 de febrero el primero que fuiste el streamer más visto hispanohablante y me parece que antes de ayer o ayer otra vez el segundo el segundo hubo un día creo que fuiste el primero sí después lo vi y después el otro día fui el segundo después de Auronplay Auronplay que es el bot ¿esto qué? ¿qué significa esto? la verdad que no lo sé ojalá pudiera explicarlo ojalá pudiera explicarlo a mí mismo no sé es muy loco porque también no solo es Latinoamérica es España no sé lo hemos visto llegar a Europa pero la verdad que súper agradecido que me vean no sé es que ya hoy en día no sé qué les divierte es como qué hacer qué digo tengo que producir las cosas más pensadas porque siento que a veces no rindo o se aburre entonces nada no igual súper agradecido porque nunca pensé nunca pensé en ser streamer y nunca pensé que me iba a ir bien haciendo eso ¿tú vas a mantener lo de streamear de manera habitual? ¿o crees que es un momento ahora de aprovechar para una manera de continuar de tener contacto con la gente mientras termines de sacar tu single ¿es algo que vas a hacer lo habitual? mira hay algo que me que me dice mucho siempre las seguidoras cuando me las cruzo y aparecen en lugares me dicen gracias por por el contacto que tienes con la gente es que eso es hoy en día que al final cualquier persona que es una personalidad o que es un famoso tiene ese ese contacto es fundamental que el ir y vuelta y la conversación y los chistes internos entre nosotros y yo que les cuente mi vida cómo me fue cómo me va es algo que la gente valora muchísimo y creo que es algo que quiero mantener porque más allá de que me vaya bien o mal quiero mantenerlo y que la gente sepa de mí si quiere si sigue queriendo y nada que está bueno divertido ¿qué tipo de contenido sueles hacer? porque al final los streams tienen mucho tiempo o sea que duran dos horas sí más o menos dos horas un poco menos es raro es loco porque todos los streamers que yo conozco son que yo conozco que yo no sé mucho ver streamers pero lo sé consumo por tiktok o por youtube todos los streamers generalmente hacen o juegan son un palo más para pibes varones para jugar a la play para jugar el counter no hay mucha variedad no sé yo no conozco mucha variedad de streamers que hagan otro tipo de contenido yo no sé qué contenido hago la verdad hablo canto me mardeo un poco con los haters hablo de mis amigos hablo de Blas se tiro un poco de bronca y listo no sé como que siempre igual hay que seguir como haciendo cosas por eso también vine a España para ser y para tener más de qué hablar vale hemos hablado del cine hemos hablado de twitch y vamos a tu faceta en la que tú te identificas como cantante en instagram y por qué pones cantante de primero pues cantante no o sea yo canto lo primero que hice en mi vida fue cantar después salió a actuar después salió todo lo que hago ahora pero y de hecho para toda la gente que me dice ah lo hicieron cantar a este lo hicieron cantar ahora se pueden cantar yo canto canto antes de que me conozca vos y que me conozcan haciendo lo que yo estaba haciendo cuando me conociste actuando de hecho la música que ahora sale la tengo grabada hace un año por ahí se llama si por ahí se pronuncia bien se pronuncia bien por ahí si si por ahí es como por ahí pero por ahí más conceptual por ahí 14 de marzo por ahí 14 de marzo para todo el mundo si de que trata esta canción que mensaje hay de que trata no es una canción más para para la disco para la disco no sé cuál es la que la disco para el boliche le dimos en argentina de hecho de hecho la canción yo le voy a poner otro nombre porque menciono dos ciudades muy muy relevantes que son buenos aires y son y es madrid que la canción en la canción y estaba dije bueno le podría poner un nombre pero no decidí un poco más más original y más diferente porque se ha escuchado mucho esos nombres te gusta mucho la fiesta porque al final la gente que hace música de fiesta es porque le gusta hacer le gusta escuchar su música bailar me gusta no soy salir mucho no es que me o sea si salgo si salgo porque quiero salir y porque le quiero pasar bien y de hecho yo no soy de tomar alcohol no soy de hacer nada entonces cuando salgo como que sí o sí para pasarla bien y viste como que esto es una pregunta que le hacemos a todo el mundo que está responsabilizada por la tapa que estás tomando que es siempre a ser y es cuál es la anécdota más loca que hayas tenido en una fiesta en un viaje algo que digas esto solo me pasa a mí todos tenemos esa cosa que dices esto solo me va a pasar a mí dejarme pensar no sé si solo me va a pasar a mí pero tengo muchísimas anécdotas bueno en Argentina lo que solemos hacer cuando nos regresamos de la secundaria del bachillerato sería aquí bachillerato el bachillerato es que nos vamos de viaje aderezados vale y nos vamos al sur de Argentina a Bariloche y ahí hay tipo es una ciudad estudiantil entonces todas las noches tenés como una una fiesta diferente que una fiesta un día es una fiesta de disfraces temáticas temática bizarra otro día te vestís de un color otro día es luces y como que y nada cuando cuando me egresé en 2016 hace muchos años nos fuimos de viaje aderezados a Bariloche y tengo un millón de anécdotas de cosas de que era muy chico y de cosas divertidas y con mis amigos y me llevo como todas esas siempre me acuerdo ¿hay alguna que se pueda contar? ¿alguna? no, la verdad es que no me acuerdo pero no es que tampoco soy de tener muchas anécdotas wow de salir porque soy muy muy tranca eres tranquilo eres un tío que de fiesta tranquilo no da la nota porque hay hay varias personas de fiesta que es el que da la nota el que se va tranquilo el que desaparece yo soy tranquilo yo desaparezco ¿tú desapareces? no, yo soy el que bailo bailo bailas es que el que se aparece no suele desaparecer por casas buenas bailo, bailo mucho vale vamos a ir a hablar de música porque lo que es el maestro de música argentino es muy famoso en España también en el mundo entero Duki Milo J Emilia Niki Nicole todo esto al final es una inspiración para ti por ejemplo obvio si obvio si yo los escucho a ellos un montonazo y para mi son ejemplos a seguir hoy en día cuando yo canto algo siempre me piden algo de Milo me piden Mike siempre y Milo salió hace ¿cuánto? hace un año y medio hace un año y medio sí me parece muy loco acá en España que lo quieren un montón a Niki Nicole también al Duco toda la gente de la industria argentina en España es muy querida y de hecho yo soy una persona que los consume desde hace mucho desde 2016 que Duki ya empezó a hacer sus primeras cosas que al final Duki es el el que trae todo eso así un poco de manera más más grande el quinto escalón todas estas cosas que donde inicia el rap un poco argentina el trap tú eres el seguidor de batallas o eras porque al final pasas por etapas también las miraba más las miré más adelante de cuando sucedieron creo que sucedieron hace mucho más tiempo como 2014 15 6 yo las miré más repetidas en YouTube 2019 18 viste igual pero pero si reconsumía todo y si el Duco es el que trajo viste todo el amor como que empezó todo Duco para mí también un pilar grande para la música nacional fue Lali porque Lali fue como de las primeras artistas pop que salieron y se animaron a hacer música porque no había así música hace 10 años en Argentina no había una movida musical grande como la que hay ahora hoy en día muchísimos artistas jóvenes que recorren el mundo y hace juntes increíbles o sea cuando la última canción que fue muy viral que hicieron Duki que estaba Tiago Pezetaka al final eso sonó en todas las discotecas cada vez que salía sonaba 3-4 veces en la disco sí encima dura 5 minutos y la música entera porque el tipo entero está buenísimo sí Roger King toda esta gente que al final en España te digo yo que los ama a todo el mundo pero no te digo gente 13-14 años sino gente más mayor los adora sabe todas las canciones y esperamos que pase lo mismo contigo los del espacio los del espacio si quieres invitarme a los del espacio yo estoy ojo guardamos clip invitación nunca se sabe ojalá ojalá ahora que pase conmigo yo lo decía la teoría que estuve en un show acá ojalá que yo pueda venir a España con algo de verdad con un show preparado con música mía y que puedan venir a verme y que sigan estando ahí eso me gustaría mucho ¿tienes preparado ya algún tipo de gira o vas a esperar a ver cómo van los conciertos? no tengo preparado nada pero tengo pensado y agendado en este momento voy a venir acá en este momento voy a ir a hacer esto también tengo que sentarme en el estudio a seguir grabando porque ahora sale por ahí pero falta como si yo quiero hacer un show necesito más canciones un buen set list para que la gente venga y escuche bastante música y pueda irse bien y que le haya gustado porque si es un segundo tema como que no sé me sentiría un poco ladrón entonces ahora mismo vas a estar enfocado en lo que es la música o si te sale algo de actuación vas a actuar me han salido muchas propuestas actuación me han salido propuestas de streaming me han salido propuestas de un montón de cosas súper súper grosas pero lo estoy meditando y lo estoy pensando todo como que no quiero meter un paso en falso quiero hacer todo en mi camino y ir bien y viendo que me sirve que no que carrera voy a hacer porque todos los días cambian algo mi vida y de repente sí de repente hace una semana no estaba haciendo streaming y empecé a hacer y de repente estoy acá y capaz que saco música y me va bien o me va mal de repente no sabes que pasa entonces quiero ver que pasa con todo bueno pues esperemos que vaya bien seguramente te va a ir bien porque tienes una cantidad de gente que te adora y que va a seguir y hagas lo que hagas seguramente sea un éxito tengo ganas de escuchar la canción la pondremos seguramente para cuando salga esto ya tenemos la canción así que seguramente la podremos poner por ahí escuchar y poner también el enlace en la descripción y vamos a irnos con con el reto bueno pues vamos a ir con el reto del sillón y el otro día pues a tu querido amigo Blas que aparte ya me ha dicho que tenéis buena relación que luego tendrás que explicar porque le tienes que coger de los rulos que ahí hay una historia que yo me pierdo pero vamos a ir con el reto y se va a tratar tenemos a Adolfo aquí que es uno de los colaboradores y él va a decir una palabra entonces esa palabra nosotros tenemos que decir cuando llega la palabra una canción ¿vale? entonces cuando llega la palabra tiene que venir rápido a la mente una canción y decir la canción ¿qué va a pasar? el que pierda al que pierda se le va a hacer una pregunta incómoda entonces tampoco te asustes si no te voy a preguntar ¿eh? o sea son chorras son preguntas chorras pero bueno que no es no es lo mítico que es cómodo de responder y serán cinco ¿vale? así que cuando Adolfo mande creo que entendí pero si no entiendo bueno por ejemplo Adolfo nos dice mesa y una canción que diga la palabra mesa y tenemos que decirlo lo más rápido posible así que cuando Adolfo mande pues la primera palabra es amor hostia que parece ¿te parece fácil? bueno listo dulce amor igual ustedes no van a conocer nada pero dulce amor vale para mí yo se puede decir vale pregunta incómoda la que quieras de todo lo que quieras yo tengo que hacerte a vos una pregunta incómoda de lo que sea es que no sé boludo no hay preguntas incómodas anotadas hay sí que hay anotadas bueno esta hazla tú es algo la que hemos pensado antes te parece ayer venga hazlo estás orgulloso de tu primer beso mi primer beso sí la verdad que sí fue fue allí en una en la playa porque yo vivo en un pueblo de playa en Moaña y allí en unas rocas no me acuerdo de cuántos años tenía la verdad recién no haces lo ¿cuántos años tienes? ¿eh? ¿cuántos años tienes? 21 me echabas más ¿no? un poco más ¿tú cuántos tienes? 24 ¿tú? 24 ah vale vale segunda la segunda palabra es bailar bailando bailando la de no de Enrique Iglesias ¿no? bailando no ¿te entiendes a la palabra? no 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 está bien ah con función bailar ¿no? sí bailando bailando está bien ¿sí? pregunta incómoda a ver para Juan y Kar vamos a intentar no no putearlo mucho a ver vale te voy a hacer esta pregunta porque en la resistencia se suelen hacer preguntas ¿sabes las preguntas que son? la resistencia sí ¿sabes cuáles son las preguntas clásicas? el dinero dinero y la otra la persona más famosa no no vale pero mira me gusta ¿cuál es la persona más famosa que tienes en tu agenda? bueno Juan Antonio Bayona vale va no fácil vale para la tercera palabra yo creo que tenemos mucha fe en Juan y Kar en esta lo siento Pablo pero es despertar eh eh ah la de ay y vuelvo a despertar no no yo no con despertar no no Juan y Kar si la piensa la saca porque la mencionaba antes despertar la de violeta boludo o la de soy lunes buah me estás matando espera eh despertar despertar es la que se la menciona despertar es difícil eh has mencionado antes una canción que tiene esta palabra muy famosa y que la gente te pide que cantes además eh pero cuando dice despertar eh mira mira eh eh pero yo no me he pronunciado ¿dice despertar? yo creo que no yo no me acuerdo si si que lo dices pero no se me acuerdo la frase yo ahora no me acuerdo la frase exacta yo tampoco es que va justo antes de su pasado pero con ansiedad justo va antes de eso pero no se como es la frase despertar no se me ocurrió a la siguiente vamos a la siguiente venga si no la siguiente es empate sol sol eh que los rayos de sol tumbados esa es clásica es una mítica otra pregunta incómoda vale esta es graciosa has tenido has practicado eso alguna vez en un lugar extraño que no sea lo mítico de la cama en el sofá algún lugar extraño en la playa oh en la playa en la playa o no está buena no hablamos por las arenas en la arena aparte queda alguna ¿no? la última pregunta con la última palabra que es humo humo seguimos echando humo no la de la también vale es la de no pero es la de la ¿cuál? la de coño ¿dónde sale ahora? ¿el duco? la es la de la parte de duki de seguimos echando humo humo ¿sí? debuta lo argentino que era un campeón del mundo esa es a gusto es a gusto pregunta la gusta que la parió apenas soy yo más de música sí no yo soy muy lento parece fácil pero para la gente que está en su casa diciendo bueno no es fácil no es fácil ya os aviso que habrá mucho ya en los comentarios diciendo es re fácil no ya os aviso otra pregunta incómoda a veces no te no te cansa por ejemplo una situación que vas todo el día cansado que estás que quieres dormir el tener que atender a los fans por ejemplo ahora el llegar a la estación no es cansado nunca estoy lo suficientemente cansado como para no saludar a las personas que vienen a ver un lugar siento como que hay muchas personas que viajan de muy lejos para un lugar y siento que si yo no salgo lo único que tengo que hacer es caminar y estar ahí un ratito saludar cerrarme fotos y listo siento que siento un lado me siento un poco desagradecido así que nunca estoy lo suficientemente cansado como para decir no eso es bonito y la gente que lo seguís os tiene muy en cuenta vale pues Juanicar de la misma forma que hicimos con Blast te hemos preparado un test en el que vas a tener que contestar el máximo de preguntas posibles en tan solo un minuto ok no hay respuestas correctas ni incorrectas o sea no te pongas nervioso no vas a hacer el ridículo en ningún momento tampoco te pongas nervioso pero este test no estaba previsto que fuera una competencia pero yo como eres muy amigo de Blast te voy a decir que Blast contestó 15 porque yo sé que a nosotros entre amigos pues nos gusta superar a nuestros amigos así que Blast contestó 15 yo te lo lanzo ahí por si quieres intentar superarlo así que cuando estés listo empezamos ah ok streamer favorito streamer favorito no tengo película favorita Lalaland ¿qué prefieres ser de mayor actor o streamer? actor si solo puedes quedarte con una ¿con cuál te quedas? ¿Twitter o Twitch? Twitch ¿tu mejor amigo de rodaje? Blast ¿streamer que a todo el mundo le gusta y a ti te genera indiferencia? eh... ay, 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 ay no sé eh... Rubius cantante favorito eh... a esa se me pasó el tiempo dale, dale Lali ¿cuál es la mejor película de todos los tiempos? eh... Interestelar película sobrevalorada eh... La La Land ¿que vuelva a One Direction o que Argentina vuelva a ganar el mundial? One Direction ¿actor español con el que te gustaría trabajar? eh... Carlos Cuevas ¿cantante con el que te gustaría colaborar? Trueno ¿género musical que más te gusta? el pop ¿cuál es tu mayor miedo? morir ¿definete a ti mismo en tres palabras? eh... carismático eh... buena onda eh... cantante ah pues has contestado quince ¿qué? has contestado quince sí, sí has empatado a Blast lo han hecho exactamente igual hay que decir que para mí le voy a dar mi opinión este era un poquito más enrevesado que el de Blast esta es mi opinión la audiencia que juzgue pero lo has hecho bastante bien ¿eh? has hecho quince yo te voy a decir lo mismo hay cosas que respondí que nada que ver pero bueno yo la primera vez que intenté un test de estos que lo intenté con el de Blast solo contesté nueve o sea que lo has hecho lo has hecho genial y quiero añadir por cierto que lo de despertar era error mío no era la de May era la sesión con Bizarrap ¿cuál? la de Milo J con Bizarrap que empieza con lo de ¿no de despertar? ¿no de despertar? ¿no de tiempo? era mi error que os he confundido un poco la cabeza pero bueno te dejo con Pablo y así seguís con el programa bueno quince preguntas las mismas que Blast esto es una señal ¿qué le quieres decir a Blast? tendréis que venir a desempatar algún día ok si esto se convierte en un duelo quiero ganar así que voy a desempatarlo voy a desempatarlo quince-quince quiero ganarle una pregunta que es porque claro yo empecé a subir los clips los vídeos y no sé si has visto que Blast hacía taekwondo y hay un vídeo de Blast haciendo taekwondo aquí ¿qué pasó? ¿por qué la gente decía que cuando llegaras a España le ibas a canchar? ¿qué pasó? ¿qué es entra historia y yo quiero saberla? fue un juego igual lo voy a volver y lo voy a buscar de vuelta pero fue un juego él no me contestaba el whatsapp él no me contestaba él estaba estrellita que me quedaba visto que no que se dormía a las once de la noche yo y amigo se dormía a las once de la noche y yo no sé eran las cinco de la tarde y le mandaba un mensaje y no me contestaba decir no me dormí temprano ¿dormiste a las diez de la noche en cero Blast? y así por un tiempo hasta que se dio cuenta de que tenía que darme un poco de bola pero bueno yo lo lo ganasé un poquito le diste caña le diste caña le diste caña haciendo haciendo una pequeña reflexión que al final es lo que dices el poder de la amistad lo que consigue hacer una peli hacer una peli maravillosa y la última pregunta que te quiero hacer es ¿dónde te ves de aquí a cinco años? ahora es que claro es que estás en un momento que es tan difícil responder esto porque claro estás con todo lo de la música lo de Twitch en plena una explosión de la peli los Oscars ¿dónde te gustaría verte? Me gustaría verme haciendo música ahora en este momento me gustaría verme haciendo música no sé con qué me veo porque hoy día cambia de la semana a otra cambia mi vida todo el tiempo entonces no sé qué puede pasar de aquí a cinco años de aquí a cinco años puedo estar muerto la verdad pero bueno sí ¿hay algún mensaje que le quieres dedicar a tus fans aprovechando que tienes ahora mismo un espacio de cámara buena que la gente te diga algo que le quieras agradecer a tu familia a los fans alguna reflexión sobre el mundo esto sale el 12 de marzo 12 de marzo ok bueno pero antes que nada gracias a toda la gente de España que me ha recibido muy muy bien ojalá pueda volver pronto para verlos otra vez para ver a toda la gente que no pude ver gracias a toda la gente de mi Latinoamérica de mi Argentina que me está bancando todo el tiempo y me pone mensajes muy lindos mi familia mis amigos y bueno en dos días 14 de marzo sale por ahí así que los veo ahí y bueno para mí por último para mí es un placer que estés aquí porque sé lo que supone para gente como tú que hace tantas cosas hacer un hueco en la agenda para poder venir a Eximio Studio a grabar el sillón conmigo y poder contar un poco tu historia personal que hay gente que al final tú tienes la suerte y tienes la capacidad de poder contarle en el día a día a través de Twitch a la gente de tu vida que es algo que la gente valorará un montón pero yo la verdad te quiero agradecer personalmente que hayas venido aquí que hayas contado todas tus historias y que hayas podido pues colaborar con nosotros y por último también en nuestro agradecimiento tenemos una persona que contactó con nosotros porque quería hacerte un regalo y es una persona que tiene mucho arte mucho mucho arte ya se queda con la espinita en el anterior capítulo porque es muy seguidora de toda la película pero en particular es una seguidora tuya porque te ve en Twitch te ve día a día y ha hecho esto para ti a ver vamos a intentar nuestro balacón es una preciosidad si quieres cógelo es increíble Nerea que podéis ver su perfil de redes sociales en la descripción os lo dejamos por aquí abajo también para que lo podáis ver es una artista Nerea y te había querido regalar esto a través del sillón para que lo disfrutes ¿qué te parece? Guau me lo quiero llevar a mi casa y colgarlo en la pared ya mismo igual rególatra pero es como es muy así de arte como muy realismo cuadro que vas a ver en un museo es hermoso es hermoso gracias 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 no os perdáis este programa día 12 de marzo a las 8 de la tarde seguir muy de cerca a Juan y Car en breve lo veremos colaborando con los del espacio ojalá cruzamos los dedos cruzamos los dedos ver a y Rusher teniendo un beso amigo a Juan y Car colaborando con los del espacio con Duki y que cumpla todos los sueños y objetivos que tiene por delante y nada amigos nos vemos en el próximo capítulo un y ¡Suscríbete!